Capítulo 13 Invierno de 1934 La nieve acumulada a lo largo de la orilla del agua medía casi un metro, formando como dunas, y seguía nevando a través de la luz de la luna sobre la arena y encima de la superficie negra y picada de la bahía de Little Neck. Los pensamientos de Luca lo llevaban muy lejos, y se imaginó que sería la mezcla de coca y pastillas. En un momento dado pensaba en su madre, y al día siguiente en Kelly. Su madre seguía amenazando con matarse, y Kelly estaba embarazada de casi 7 meses. Él no solía mezclar coca y pastillas, y ahora se sentía como si estuviese andando en sueños. Se imaginó que sobre todo serían las pastillas, pero que también debía de influir la coca. Y supuso que allá afuera, entre el frío y la nieve, a lo largo de aquel trecho de arena que daba a la bahía, igual podía pasear un poco, pero hacía muchísimo frío, y él no podía controlar bien sus pensamientos. Un par de versos de la canción Mini de Mooker aparecieron en su cabeza. Por un tal Smokey se volvía loca, pero él no quería más que tomar coca. Se rió, pero dejó de reírse enseguida al oír un cacareo agudo y demente, como si hubiese algún loco cerca. Se envolvió los brazos en torno al pecho como si quisiera impedir que su cuerpo saltase en mil pedazos. Y se acercó un poco más al agua, que estaba oscura y revuelta, y algo en ella le pareció inquietante, esa negra extensión de agua que se acercaba a la costa. Detrás de él, en la granja, Kelly estaba manchando. Quería que la llevase al hospital. Llevaban todo el día tomando pastillas y coca, y ahora quería ir al hospital en medio de una tormenta porque manchaba. Luka miró hacia el agua. Iba envuelto en un abrigo de piel y llevaba chanclos encima de los zapatos de vestir. La luna llena asomaba desde un desgarrón entre las nubes. Tenía el sombrero de fieltro empapado, y se detuvo a sacudirse la nieve del ala. Los Giants habían ganado las series. La ciudad se había vuelto loca y se acababa de aposentar un invierno brutal. La temperatura era bajo cero. Lo sabía por la sensación del aire al entrarle por la nariz. Había hecho un gran negocio en las World Series, apostando por los Giants muy pronto, cuando los Senators todavía eran los grandes favoritos. Tenía mucho dinero. Más dinero del que sospechaban los chicos o cualquier otra persona. E intentaba decírselo a su madre, pero ella no callaba y decía que todo era culpa suya. Kelly nunca dejaba de quejarse. Se quejaba, y él le daba pastillas. No la había echado aún al mar, y ahora estaba de siete meses. Luca veía el vientre blanco y redondo de su madre mentalmente. Su padre estaba emocionado al principio. Llegó a casa con flores una vez, incluso, antes de que las cosas cambiaran. Luca no podía saber con seguridad que el niño que llevaba dentro de Kelly era suyo, así que, ¿por qué preocuparse? Era una puta, ella y toda su raza, una raza de putas. Había algo en su cara y en su cuerpo que hacía que él quisiera estar cerca de ella, tenerla muy cerca. Al cabo de un momento, sin embargo, ya quería pegarle. Y a continuación, abrazarla. Cuando estaba con Kelly se ponían ciegos de pastillas y últimamente de coca, algo que se hacían el uno al otro, o que hacían el uno con el otro. Luca levantó la vista al cielo, y notó que la nieve le caía en la cara y en la boca. Se masajeó las sienes mientras el agua murmuraba sobre la arena. La nieve caía en la bahía en copos que iban bajando de la oscuridad e iban a ella. Y solo eran blancos, gruesos y flotantes entre una y otra, mientras caían, antes de que el agua picada se los tragase. La luna llena era como un rastro dorado sobre la superficie de la bahía. Respiró, se quedó inmóvil y el sonido del agua y el viento le tranquilizaron un poco. Le devolvieron a la tierra. La bahía que tenía ante él le dejó de resultar inquietante y por el contrario, se volvió invitadora. Estaba cansado, cansado de todo. No había arrojado a Kelly al mar porque no quería dejar de abrazarla por la noche, cuando ella estaba quieta y dormida a su lado. No sabía por qué, solo que la deseaba, y si ella pudiera estar callada, si no estuviera de siete meses, las cosas serían mucho mejor, aunque todavía siguiera allí su madre con sus constantes lamentos y los dolores de cabeza que no se le pasaban, y toda la mierda inacabable que seguía y seguía y seguía. Se quitó el sombrero, se limpió la nieve del ala, le dio forma y se lo volvió a poner, y como no había nada más que hacer allí, empezó a dirigirse hacia la carretera y la granja. El dolor de la cabeza de Luca volvió mientras iba andando dificultosamente por el camino hacia su casa de madera blanca, con largos carambanos de hielo colgando de los canalones, una lámina de hielo de más de un metro de largo en algunos sitios. Algunos de los carambanos llegaban hasta el suelo. A través de las ventanas del sótano se filtraba un resplandor rojo hasta la nieve. Y cuando Luca se agachó para mirar a través de las estrechas ventanas, vio a Vinny, en camiseta, echando paladas de carbón en la caldera. Incluso con el viento que soplaba bajo los aleros y a través de las ramas desnudas de un árbol antiguo y macizo que se alzaba junto a la casa, como si hiciera guardia, oía los gruñidos y quejidos de la caldera cuando Vinny echaba paladas de carbón en su interior. En la cocina, los chicos que estaban a la mesa saludaron a Luca gritando su nombre cuando entró por la puerta sacudiéndose la nieve de los pies y quitándose capas y capas de ropa que arrojó al perchero ya sobrecargado. La casa olía a café y a bacon. Un desconocido alto estaba haciendo unos huevos revueltos en el fogón y tenía una cafetera preparada en el quemador de atrás. El tipo era mayor, quizá tuviera más de 50 años, y llevaba un traje con chaleco de color verde oliva con su corbata también verde oliva y un clavel rojo sujeto a la solapa. Luca se lo quedó mirando y Hooks dijo —Este es Gortsky. Es amigo de Eddie. Eddie Jatkowski, sentado entre Jojo y Paul y a la mesa de la cocina, gruñó afirmativamente en dirección a Luca. Una pila de billetes y monedas formaba una pequeña colina en el centro de la mesa, mientras Eddie examinaba las cinco cartas que mantenía en abanico en la mano izquierda. En la mano derecha tenía un billete de 10 dólares levantado por encima del bote. —¡Subo 10! —dijo finalmente. Arrojó los 10 dólares en la pila y dio un trago de una petaca de plata que tenía a su lado, junto a un ordenado montón de dinero. Vinny salió del sótano abrochándose la camisa. —¡Hola, jefe! —dijo como saludo. Se sentó junto a Hooks. Gortsky, con un plato de bacon y huevos en una mano y un tenedor en la otra, se acercó desde el fogón y se sentó detrás de Eddie. Hooks y Eddie jugaban mano a mano. Hooks vio los 10 y subió a 20, y Eddie murmuró algo en polaco. Luca dio un largo trago de una botella de whisky frente a Hooks. —¡Un frío de muerte! —dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Dejó a Eddie mirando nerviosamente sus cartas y se fue al dormitorio, en el piso de arriba. Echó un vistazo a su reloj de pulsera. Eran poco más de las 10 de la noche. De camino hacia el piso de arriba, se detuvo y miró por la ventana del salón, donde una fila de carambanos bloqueaba parcialmente la vista del entrada y de los árboles, y los montones de nieve en la carretera. Era como mirar hacia afuera entre unos enormes dientes a un mundo helado, y Lucas se sintió como si estuviera viendo una película. Era una sensación extraña, y no le gustaba lo que estaba ocurriendo, pero seguía ocurriendo. Parecía que todo en el exterior de su cuerpo se estuviese proyectando en una pantalla de cine, y él se encontrase fuera, en la oscuridad, en algún sitio donde se hallaba sentado el público, mirándolo todo. Esperó frente a la ventana anotando los latidos de su cabeza, e intentó parpadear y despejar esa sensación de que estaba viendo una película. Como no pudo, subió el resto de las escaleras hacia el dormitorio. Encontró a Kelly pálida y despeinada, las sábanas húmedas y manchadas de sangre, arrugadas a los pies de la cama. —¡Luca! —gimió Kelly. —¡He roto aguas! ¡Viene el niño! —Luca apenas podía entenderla. Ella emitió unas pocas palabras, hizo una pausa, respiró, emitió unas cuantas más. Luca la tapó con una sábana, cubriendo el blanco montículo de su vientre. —¿Estás segura? —le preguntó él. —Es demasiado pronto. —¿Qué le asintió? —Tengo que ir al hospital. En la mesilla de noche, el botecito de pastillas que le habían dejado estaba vacío. —¿Cuántas te tomaste? —le preguntó, enseñándole el bote. —No lo sé. —dijo ella y apartó la vista. Luca cogió otro bote de pastillas que tenía en el bolsillo de la chaqueta y se puso dos en la mano. —Toma —le dijo, enseñándoselas. —Toma dos más. Kelly le apartó la mano. —Luca —dijo, luchando por formar las palabras. —El niño viene ya. Tienes que llevarme al hospital. Él se sentó junto a ella en la cama. Le tocó el hombro. —Luca —repitió Kelly. Bajito, como si hablara para sí mismo, Luca dijo. —Cállate, Kelly. Eres una puta. Pero me ocuparé de ti. Los labios de Kelly se movieron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se cerraron y pareció quedarse dormida. Luca empezó a levantarse de la cama, pero en cuanto hubo levantado su peso del colchón, Kelly saltó hacia él y le cogió el brazo tirando de él. —Tienes que llevarme al hospital. Chilló. —¡Viene el niño! Luca, sobresaltado, soltó su brazo de la presa de Kelly y le empujó hacia el colchón. —¡Puta madre! Acabo de decirte que me ocuparé de ti. Cogió el teléfono de la mesilla de noche, queriendo tirárselo a la cara, pero lo volvió a dejar y salió de la habitación oyendo que ella le llamaba de nuevo, débilmente, diciendo su nombre una y otra vez. En la cocina, una voz negra y aterciopelada salía de la radio cantando, «Good night, Iran». Los chicos en torno a la mesa, los suyos y los dos polacos, estaban todos callados, examinando sus cartas o mirando el tablero. En el sótano rugía la caldera y en toda la casa gorgoteaban y ciciaban los radiadores. Lucas cogió su abrigo de piel del perchero del vestíbulo. —Vinny, vamos a dar una vuelta. Vinny levantó la vista de sus cartas. Como siempre, la ropa que llevaba el chico parecía demasiado grande para él. —Jefe, dijo, las carreteras son un desastre ahora mismo. Lucas se puso el sombrero, salió al camino de entrada y esperó. Las nubes se habían tragado la luna, y su alrededor todo era oscuridad, viento y la nieve atrapada en la luz de la cocina. Se pellizcó el puente de la nariz y se quitó el sombrero. Dio unos pasos hacia afuera en el viento y dejó que éste soplara sobre su frente, y le alborotase el cabello. Esperaba que el frío amortiguase las palpitaciones. Se imaginó el vientre blanco de Kelly encima de las sábanas manchadas de sangre. Una oleada de calor le invadió, y pensó que tendría que arrodillarse y vomitar, pero se quedó quieto frente al viento y la sensación pasó. Detrás de él se abrió la puerta de la cocina y salió Vinny de la granja frotándose las manos entre sí y volviéndose de lado para ofrecer un menor blanco al viento. Preguntó, —¿A dónde vamos, jefe? —Hay una comadrona que vive en la décima avenida. ¿Sabes a quién me refiero? —Sí. —Contestó Vinny. —Claro, Filomena. Trae al mundo a la mitad de los niños italianos de la ciudad. —Allí es a dónde vamos. Y se alejó en la oscuridad, dirigiéndose hacia los coches. La luz se filtraba por el borde superior de la manta de Michael con la que se había tapado la cabeza. Él estaba currucado debajo, leyendo con una linterna. Al otro lado de la habitación de Michael, en una cama pequeña igual que la suya, Fredo estaba de lado, con la cabeza apoyada en la mano y viendo caer la nieve a la luz de las farolas que había al otro lado de la ventana de su dormitorio. Un anuncio de Jell-O, que sonaba en el piso de abajo en la radio, acababa de dar paso a Jack Benny chillando a Rochester. Fredo se esforzó por oír la radio, pero no podía distinguir más que algunas palabras aquí y allá. —Eh, Michael —dijo Fredo, muy bajito, ya que se suponía que los dos tenían que estar durmiendo. —¿Qué estás haciendo? —Michael, al cabo de un momento, respondió. —Leyendo. —¡Citriol! —dijo Fredo. —¿Por qué estás leyendo siempre? Te vas a volver un empollón. —Duérmete, Fredo. —Duérmete tú —dijo Fredo. —Igual no tenemos colegio mañana, con toda esta nieve. Michael apagó la linterna y bajó las mantas. Se puso de lado frente a Fredo. —¿Por qué no te gusta el colegio? —preguntó. —¿Lo quieres hacer algo el día de mañana? —¡Ah, cállate! —dijo Fredo. —¡Eres un empollón! Michael dejó su libro de historia en el suelo junto a la cama y puso la linterna encima. —Papá me va a llevar al ayuntamiento a conocer al concejal Fisher. —dijo. Se volvió de espaldas y se acomodó en la cama. —El concejal me enseñará todo el ayuntamiento. —añadió, hablando al techo. —¡Ya sé todo eso! —dijo Fredo. —Papá me preguntó si quería ir también. —¿Ah, sí? —preguntó Michael. Se volvió de nuevo hacia Fredo. —¿Y no quieres ir? —¿Para qué quiero ver el ayuntamiento? Yo no soy un empollón. —No tienes que ser un empollón para que te interese ver cómo funciona tu propio gobierno. —Sí, tú sí. Yo voy a trabajar para papá cuando salga del colegio. Seré vendedor o algo para empezar, supongo. —¡Entonces papá me meteré en el negocio y haré mucho dinero! Abajo salían unas carcajadas de la radio. Fredo y Michael se volvieron a la vez a mirar hacia la puerta, como si allí se pudiera ver que era aquello tan divertido. —¿Cómo es que quieres trabajar para papá, Fredo? ¿No quieres hacer algo por tu cuenta? —preguntó Michael. —Haré algo por mi cuenta, pero trabajando para papá también. ¿Por qué? ¿Y qué quieres hacer tú, listillo? Michael se puso las manos detrás de la cabeza, mientras una gran ráfaga de viento golpeaba la casa, haciendo repiquetear los cristales de la ventana. —Pues no lo sé, contestó Michael como respuesta a la pregunta de Fredo. —Me interesa la política. Creo que podría ser congresista. Quizás incluso senador. —¡Afancol! Susurró Fredo. —¿Y por qué no, presidente? —Sí, respondió Michael. —¿Por qué no? —¿Por qué eres italiano? —¿Eres tonto o qué? —¿Y qué tiene que ver que sea italiano? —Escucha, compañero. Nunca ha habido un italiano que fuese presidente y nunca lo habrá. —Nunca. —¿Por qué no? —¡Matón! —¡Eh, Michael! Tengo la noticia para ti. Somos italianos. Somos come espaguetis, ¿capis? —¡Nunca habrá ningún presidente come espaguetis! —¿Y por qué no? —repitió Michael. —Tenemos un alcalde come espaguetis. A la gente le encanta. —Primero, dijo Fredo, inclinándose hacia Michael fuera de la cama. —La guardia es napolitano. No es siciliano como nosotros. —Y segundo, nunca llegará a ser presidente. Michael se quedó callado entonces. Al cabo de un rato cayó la radio de abajo y sus padres apagaron las luces de la casa y subieron las escaleras para irse a dormir. Mamá, como siempre, miró un momento su habitación. Murmuró algo muy bajito, que Michael creyó que era una breve oración y luego cerró la puerta de nuevo. Después pasó un tiempo más mientras Michael escuchaba el viento que soplaba ráfagas y hacía temblar las ventanas. Pensaba que Fredo ya se habría dormido, pero de todos modos dijo —Quizá tengas razón, Fredo. A lo mejor un italiano no puede ser nunca presidente. Como Fredo no contestó, Michael cerró los ojos e intentó dormir. Un momento después, la voz de Fredo llegó hasta él, muy baja, amodorrada, en la oscuridad. —Eh, Michael, tú eres el listo. Si quieres soñar con ser presidente, ¿por qué no? Se quedó callado y al cabo de un rato añadió —Y si no te eligen, siempre puedes ir a trabajar para papá. —Gracias —dijo Michael. Se volvió de cara, cerró los ojos y esperó el sueño. Hook se lavaba las manos en una palangana con agua caliente mientras Filomena, sentada a los pies de la cama de Kelly, envolvía al hijo recién nacido de Luca con largas tiras de tela fina y blanca. Los chicos todavía jugaban al póker en la cocina, abajo, y sus risas ocasionales, emocionadas, o sus gritos furiosos, eran el fondo sobre el cual sonaban los largos quejidos de Kelly y el silbido del vapor que susurraba en los radiadores mientras la vieja caldera de hierro del sótano rugía y luchaba por mantener caliente la casa. Fuera, el viento seguía aullando como venía siendo toda la noche, aunque la nieve había dejado de caer hacía rato. A Vinny y Luca les había costado horas localizar a Filomena en la ciudad y traerla a Long Island, y luego pasaron más horas mientras Filomena atendía a Kelly, antes de que naciera el niño. Y ahora ya estaban en lo más profundo de la noche. Filomena se enfadó mucho cuando vio a Kelly echada en la enorme cama de Luca, medio muerta, con los ojos nublados y el cuerpo frágil y debilitado en torno al montículo que era su vientre. Después de mirarla lanzó una furiosa mirada a Luca, que apenas pareció notarlo. Él dejó a Hooks con ella para que ayudara, y luego bajó a jugar al póker, y en cuanto hubo cerrado la puerta tras él, Filomena le maldijo en italiano. Cuando acabó de maldecir la puerta cerrada, se volvió a Hooks y empezó a dar órdenes con rapidez. Era una mujer recia, probablemente de poco más de 30 años, pero su aspecto denotaba antigüedad, como si hubiese estado en la tierra desde el principio de los tiempos. Cuando Filomena acabó de fajar al recién nacido, lo sujetó contra su pecho y tapó a Kelly con una sábana hasta la barbilla. —Deben ir los dos al hospital o morirán —dijo con tranquilidad. Se acercó a Hooks y se plantó allí, casi tocándole, y lo repitió. Hooks le tocó el brazo y le dijo que esperase. Bajó a la cocina, donde encontró a Luca sentado a la mesa con una botella de whisky en el regazo, viendo a los demás jugar una mano. Todo el mundo estaba borracho. Frente a Luca, una pila de billetes empapados estaban colocados junto a un vaso de whisky roto. Vinny y Polly se reían por algo, mientras los dos polacos y Jojo, todavía enfrascados en el juego, miraban sus cartas. —Luca —dijo Hooks, y su tono hizo que Luca se apartase de la mesa para poder tener unas palabras con él. —¿Qué? —respondió Luca, con los ojos en el vaso roto y la pila de billetes húmedos. Como Hooks no hablaba, Luca se volvió a mirarle. —El niño ha nacido. Filomena quiere verte. —Dile que baje aquí. —No escucha, Luca —dijo Hooks. Luca chilló hacia las escaleras. —¡Filomena! ¡Trae esa puta cosa aquí abajo! Cogió la botella de whisky por el cuello y la rompió en el borde de la mesa, enviando un chorro de whisky cristal encima de todos los jugadores. Los dos polacos dieron un salto, lanzando tacos mientras Jojo, Vinny y Polly se apartaban de la mesa, pero seguían en sus asientos. Los polacos parecían estupefactos. Sus ojos iban de Luca a su dinero, ahora empapado en whisky. Detrás de ellos apareció Filomena al pie de las escaleras, llevando al niño pegado al pecho. Luca dijo a los polacos que cogieran su dinero y se largasen. Y fui a Filomena, le dijo. —Lleva esa cosa abajo al sótano y échalo a la caldera, o si no, tráelo aquí. Sujetó en alto la botella rota. —Y déjame que le corte el cuello. Gorski, el polaco más alto y de mayor edad, dijo. —Espera un momento. Dio un solo paso en torno a la mesa hacia Luca antes de detenerse. Este, mirando a Gorski, dijo a todos y a nadie. —Cobardes. Gorski se rió como si hubiese captado la broma y al fin dijo. —No vas a hacerle daño a ese niño. —Coge tu dinero y vete. Eddie Jaworski, el otro polaco, dijo. —Claro. Rápidamente se empezó a meter los billetes en el bolsillo. Gorski, al cabo de un segundo, se unió a él. —No va a hacerle daño a un niño recién nacido, ¿no? Le dijo a Eddie. —Ustedes también. Dijo Luca a sus chicos. —Todos fuera. Filomena, agarrando al niño, de pie y con la espalda contra la pared, vio que todo el mundo excepto Hux y Luca recogían su dinero. Se enfundaban sus gruesas ropas y abandonaban la granja. Cada vez que se abría la puerta, una ráfaga de aire helado entraba en la cocina. Filomena tapó al niño con su chal y lo apretó contra sí, intentando protegerlo del frío. Cuando los demás jugadores de cartas se hubieron ido, Hux dijo a Luca. —Jefe, déjame que los lleve al hospital. Lucas se quedó sentado, sujetando la botella de whisky rota por el cuello. Miró a Hux, como si estuviera intentando averiguar quién era. Parpadeaba y se secó unas gotas de sudor de la frente. Le dijo a Filomena. —¿No me has oído? Lleva esa cosa abajo, al sótano, y tíralo a la caldera. O si no ven aquí, y deja que le corte el cuello. —El niño ha nacido demasiado pronto. Tienes que llevarlo al hospital. Habló como si no hubiese oído nada de lo que le decía Luca, y añadió. —¿Y a la madre también? ¿A los dos? Cuando Luca se levantó de su asiento con la botella rota en la mano, Filomena dijo, dejando escapar las palabras como un torrente. —¡Este es tu hijo! ¡Ha nacido demasiado pronto! ¡Llévalos al hospital, a él y a la madre! Sujetó estrechamente al niño, con la espalda apretada contra la pared. Lucas se acercó a Filomena. Cuando ya se inclinaba hacia ella, miró por primera vez el bulto de ropa envuelta que llevaba en brazos. Levantó la botella de whisky hasta su barbilla. Hook se adelantó y se interpuso entre él y Filomena, poniendo la mano en el pecho de Luca. —¡Jefe! Con la izquierda lanzó un puñetazo rápido que dejó conmocionado a Hooks, e hizo que sus brazos cayeran a los lados del cuerpo como un par de pesos muertos. Luca se cambió la botella a la mano izquierda, se echó atrás y lanzó la derecha con todo su peso a la cabeza de Hooks, que cayó como muerto, aterrizando de espaldas con los brazos abiertos en cruz. —¡Madre de Dio! —dijo Filomena. —Te lo voy a decir una vez más, y si no haces lo que te digo, te cortaré el cuello de oreja a oreja. Lleva esa cosa al sótano y tírala a la caldera. Filomena, temblando, desenvolvió una capa de la ropa que envolvía al niño, dejando al descubierto su carita diminuta y arrugada, y un trozo de pecho. Se lo enseñó a Luca. —¡Toma! —dijo, tendiendo el niño a Luca. —Si tú eres el padre, llévalo tú. Es tu hijo. Luca miró al bebé con la cara inexpresiva. —Podría ser el padre, pero no me importa. No quiero que viva ninguno de esa raza. Filomena parecía confusa. —¡Toma! —dijo de nuevo, ofreciéndole el recién nacido a Luca. —¡Cógelo tú! —Brasia empezó a levantar la botella rota y luego se detuvo. —¡No quiero cogerlo! —agarró a Filomena por la nuca, la empujó rudamente a través de la cocina y bajó con ella las escaleras hasta el sótano, donde la caldera rugía y arrojaba un círculo de calor. El sótano estaba oscuro. Arrastró a la mujer hasta que estuvo a poca distancia de la caldera y luego la soltó mientras abría la puerta. Una varada de calor y de luz roja se proyectó desde los carbones encendidos. —¡Tíralo! —¡No! —contestó Filomena. —¡Monstro! Luca le puso la botella rota en el cuello y ella apretó al niño contra su cuerpo. —¡Es tu hijo! ¡Haz tú lo que quieras hacer con él! Luca miró la caldera y luego de nuevo a Filomena. Parpadeó y retrocedió un paso. A la luz roja de los carbones encendidos ella no parecía la comadrona, no parecía la mujer que había recogido en la décima avenida unas pocas horas antes. No la reconoció. —Tienes que hacerlo tú —dijo. Filomena negó con la cabeza y luego, por primera vez, las lágrimas asomaron a sus ojos. —Tíralo a la caldera y me olvidaré de ti. Si no lo haces, te corto el cuello y los tiro dentro a los dos. —¿Pero qué dices? ¡Estás loco! Filomena empezó a sollozar y pareció darse cuenta de algo horrible. —¡Oh, madre de Dios! ¡Estás loco! —No estoy loco —dijo Luca. Levantó el borde roto de la botella de whisky hasta el cuello de Filomena y repitió lo que había dicho antes. —No quiero que viva ninguno de esa raza. —No estoy loco. Sé lo que estoy haciendo. —¡No lo haré! Entonces Luca la cogió por el pelo y la arrastró hasta el calor que salía de la puerta de la caldera abierta. —¡No! —gritó Filomena. Se retorció en sus garras, intentando protegerse del calor, y notó el borde cortante de la botella de whisky en el cuello. Un instante después, el niño ya no estaba en sus manos. El recién nacido había desaparecido y solo quedaban ella y Luca, y la luz roja de la caldera y la oscuridad alrededor. Hook se inclinó encima del fregadero de la cocina y se salpicó agua en la piel sensible de la mandíbula y la mejilla. Había vuelto en sí unos segundos antes y fue tambaleándose hasta el fregadero. Oyó pasos en las escaleras del sótano y los hoyosos de una mujer que supuso que era Filomena. Se echó agua en la cara y se pasó los dedos mojados por el pelo, y cuando se volvió, Luca estaba tras él, sujetando a Filomena por la nuca, como si fuera una marioneta que pudiera caer al suelo si él la soltaba. —¡Por el amor de Dios! —dijo Hooks. —¡Luca! Brassi soltó a Filomena en una silla, donde ella dejó caer la cabeza y se dobló por la cintura, agarrándose la frente y sollozando. —¡Lleva a la casa! —dijo a Hooks, y empezó a subir las escaleras. Antes de desaparecer, se volvió y añadió... —¡Luigi! —dudó y se apartó el pelo de la cara. Parecía que quería decirle algo a Hooks, pero no podía encontrar las palabras. Hizo un gesto hacia Filomena y dijo... —¡Págale cinco de los grandes! ¡Ya sabes dónde está el dinero! —Luca encontró a Kelly echada en la cama, inmóvil, con los ojos cerrados y los brazos a los costados. —¡Kelly! —la llamó y se sentó en el colchón junto a ella. Abajo, la puerta de la cocina se abrió y se cerró. Un rato después se oyó el motor de un coche que se ponía en marcha. —¡Kelly! —repitió, más fuerte. Como ella no se despertaba, se echó en la cama a su lado y le tocó la cara. Supo que estaba muerta en cuanto sus dedos la tocaron, pero aún así puso el oído en su pecho y escuchó un rato, buscando algún latido. No oyó nada. Y en ese silencio surgió en él un extraño sentimiento y pensó por un segundo que igual lloraba. —Luca no había llorado desde que era niño. Lloraba siempre antes de que su padre le pegase, y luego un día no lo hizo, y ya no volvió a llorar nunca más. —Y por eso aquel brote de sentimientos era perturbador. Y fue tragándoselo, con el cuerpo rígido y dolorosamente tenso, hasta que el sentimiento fue pasando. —Del bolsillo sacó un botecito lleno de pastillas. Cogió un puñado y se las metió en la boca. Las tragó con un poco de whisky de una petaca que estaba en la mesilla, junto a la cama. Se incorporó y se metió todas las pastillas que quedaban en la boca y de nuevo las tragó con más whisky. Pensó que quizá hubiese más pastillas en el armario. Encontró otro botecito en el bolsillo de una chaqueta con un rollo de billetes. Solo quedaban diez o doce pastillas, pero se las tragó de todos modos, y luego se echó al lado de Kenny. Pasó su brazo por debajo de ella y la levantó para que la cabeza reposara en su pecho. Dijo. —Vamos a dormir, muñeca. Aquí no hay nada más que mierda hasta los topes. Cerró los ojos. Capítulo 14 Rich y Gato iba conduciendo lentamente el Essex de Vito por la calle Chambers, de camino hacia el ayuntamiento. Afuera, el tiempo era claro y frío. Montículos de nieve que habían quedado desde la última nevada iban recogiendo su ciudad al endurecerse y formar una barrera no muy alta entre la calle y la acera. En el asiento trasero del Essex, entre Vito y Genco, Michael parloteaba muy emocionado hablando del ayuntamiento. —Papá —dijo—, ¿sabías que Abraham Lincoln y Ulysses S. Grant tuvieron su capilla ardiente en el ayuntamiento? —¿Quién era Ulysses S. Grant? —preguntó Genco. Iba muy tieso sentado junto a la ventanilla, con una mano en el estómago, como si le doliera, y la otra en el ala del sombrero hongo que llevaba descansando en las rodillas. —El decimoctavo presidente de los Estados Unidos —contestó Michael—, de 1869 a 1877, Lee se rindió ante Grant en el Apumatox al acabar la guerra civil. —¡Ah! —dijo Genco, y miró a Michael como si el chico fuese un marciano. Vito apoyó una mano en la rodilla de su hijo. —¡Aquí estamos! —señaló la ventana de la brillante fachada de mármol del ayuntamiento. —¡Oh! —exclamó Michael—, ¡mira cuántos escalones! —¡Ahí está el concejal Fisher! —dijo Vito. Richie, que ya había visto al concejal, aparcó el enorme Essex junto a la acera, frente a la puerta central. Michael iba vestido con un traje azul marino, camisa blanca y una corbata roja, y Vito se inclinó hacia él para arreglarle la corbata, tirando del nudo hacia el cuello. —Después de la visita con el concejal, uno de sus ayudantes te llevará a casa. Vito sacó una pinza para billetes que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta, soltó un billete de cinco dólares y se lo tendió a Michael. —No lo necesitarás, pero siempre tienes que llevar cinco dólares encima cuando estés fuera de casa, ¿capis? —Sí —contestó Michael—, gracias, papá. —Delante de la escalinata del ayuntamiento, el concejal Fisher esperaba con las manos en las caderas y una amplia sonrisa en el rostro. Iba vestido con un elegante traje marrón a cuadros, una camisa de cuello muy alto, corbata de un amarillo intenso y un clavel amarillo en la solapa. Aunque hacía frío, a pesar de la intensa luz del sol, llevaba el abrigo en el brazo. Era un hombre robusto, de mediana edad, con el pelo claro y rubio, asomando por los bordes del sombrero de fieltro. Michael salió del coche, se puso el abrigo y atravesó la amplia acera, y el concejal se acercó a ellos con el brazo extendido para darles la mano. —Es mi hijo menor, Michael—, dijo Vito después de estrechar la mano del concejal e intercambiar un saludo. Pasó el brazo sobre el hombro del chico. —Le está muy agradecido por su generosidad, concejal. Fischer puso ambas manos en los hombros de Michael y lo miró. Le dijo a Vito. —¡Qué jovencito más guapo tiene usted, señor Corleone! Se dirigió a Michael. —Tu padre me dice que te interesas por el gobierno. ¿Es así, joven? —Sí, señor—, respondió Michael. El concejal se echó a reír y dio unas palmaditas en la espalda a Michael. —¡Nos haremos cargo de él! Dijo. —Bueno, Vito, usted y su familia deberían unirse al gran desfile por la responsabilidad cívica que estamos planeando para la primavera. Estarán el alcalde, todos los concejales de la ciudad importantes, importantes familias de Nueva York. Habló a Michael. —¿Te gustaría participar en un desfile así, chico? —¡Claro! Levantó la vista hacia su padre, esperando su permiso. Vito le puso la mano en la nuca. —Nos encantará participar en ese desfile. —Ya haré que les envíen las invitaciones, dijo Fischer. Mis chicas están atareadas como abejas, organizándolo todo. —¿Puede participar todo el mundo en el desfile? ¿Toda la familia? —Por supuesto, exclamó el concejal. —Esa es la idea. Vamos a demostrar a esos elementos subversivos, a esos anarquistas y no sé qué más, que somos una buena ciudad americana y que apoyamos a nuestro gobierno. Vito sonrió, como si algo que hubiese dicho el concejal le divirtiese especialmente. —Ahora tengo que irme, ofreció su mano a Fischer y le dijo a Michael. —Esta noche puedes contárnoslo todo a la hora de cenar. —Sí, papá, dijo el chico y empezó a subir la escalera del ayuntamiento con el concejal, mientras su padre se unía de nuevo a Genko en el asiento de atrás del Essex. —Mikey se está convirtiendo en un chico muy guapo. Está muy elegante con su traje, comentó Genko. —Es muy listo, dijo Vito. Vio subir a su hijo los escalones del ayuntamiento, mientras Richie salía con el Essex de nuevo a la calzada. Cuando el chico estuvo fuera de la vista, se inclinó hacia atrás en el asiento y se aflojó ligeramente la corbata. Le preguntó a Genko. —¿Sabemos algo más de Frankie Pentangeli? —Nada, dijo Genko. Se metió los dedos por debajo del chaleco y se frotó la barriga. —Alguien atracó a uno de los clubes de mariposa. Le quitó un montón de dinero, dicen. —Y no sabemos quién ha sido. —Nadie nos ha reconocido todavía. No se juegan el dinero ni se lo gastan en mujeres. Probablemente sean irlandeses. —¿Por qué dices eso? —Uno de ellos tenía acento irlandés y todo encaja. Si fueran italianos, los conoceríamos. —¿Crees que es la misma banda que le está robando el whisky? —Es lo que imagina mariposa. Genko hizo girar el sombrero hongo en su regazo. Dio una palmada en el asiento que tenía al lado. Y se echó a reír. —Me encantan esos bastardi. Están volviendo locos a Joe. Vito bajó un par de centímetros su ventanilla. —¿Y qué pasa con Luca Brazzi? —preguntó. —¿Hemos tenido alguna noticia más? —Sí, dijo Genko. —El médico dice que hay daños cerebrales. Todavía puede hablar y todo eso. Pero más lento, como si fuera tonto. —¿Ah, sí? —intervino Richie, desde detrás del volante. —¿Es que antes era un genio? —No era tonto, dijo Vito. —Se tomó pastillas como para matar a un gorila, explicó Genko. —Pero no las suficientes para matar a Luca Brazzi, replicó Vito. —El médico dice que quizás empeore con el tiempo, dijo Genko. Ha olvidado la palabra que usó. Que se puede de... de... algo. —¿Deteriorar? Dijo Vito. —Eso, afirmó Genko. Que se puede deteriorar con el tiempo. —¿Y ha dicho hasta qué punto puede pasar eso? —Es el cerebro. Dice que nunca se sabe con el cerebro. —Ahora mismo va lento, pero... —¿Habla? ¿Se mueve? —Sí, eso me han dicho, dijo Genko. —Simplemente parece un poco idiota. —¡Vaya! —exclamó Richie. —Así es la mitad de la gente con la que tratamos. Vito miró al techo del coche y se acarició el cuello. Pareció sumirse en un mundo de cálculos. —¿Y qué dicen nuestros abogados sobre el caso contra Brazzi? —preguntó. Genko suspiró como si se sintiera molesto por la pregunta. —Encontraron los huesos del bebé en la caldera. Vito se puso la mano en el estómago y miró hacia afuera al mencionar los huesos del bebé. Cogió aliento con fuerza antes de seguir. —Pueden decir que fue la chica quien tiró al bebé a la caldera antes de morir y que Brazzi intentó matarse cuando se dio cuenta de lo que ella había hecho. Su propio hombre fue quien llamó a la policía. Dijo Genko en voz más alta. Se trata de Luigi Bataglia, que había estado junto con Luca. Me dicen desde que era un niño y está dispuesto a testificar que vio a Luca arrastrar a Filomena y al recién nacido al sótano, después de decir a todo el mundo que iba a quemar a su propio hijo y luego lo vio volver a subir al sótano sin el bebé y con Filomena histérica. —¡Vito! —gritó Genko. —¿Por qué perdemos el tiempo con ese bastardo? —¡Che cazzo! —¡Deberíamos matar a nosotros mismos, ese hijo de puta! —Vito puso una mano en la rodilla de Genko y lo contuvo hasta que su amigo se calmó. Estaban en la calle Canal. El clamor y estrépito de la gran ciudad se hicieron más intensos. En contraste con el silencio que reinaba dentro del coche, Vito bajó la ventanilla. —¿Podemos encontrar a Luigi Bataglia? —le preguntó a Genko. Este se encogió de hombros, como queriendo decir que no sabía si se podía encontrar o no a Luigi. —¡Búsquenle! Creo que es alguien con quien se puede razonar. —¿Y Filomena? —Ella no dirá nada a la policía. Genko apartó la vista de Vito y miró por la ventana a las multitudes que había en la acera. Tiene un miedo mortal. Se volvió hacia Vito, como si al fin se hubiese recuperado y volviese a situarse en su papel de consigliere. Quizás sea el momento de que ella y su familia vuelvan a Sicilia. —Vito, sabes que no te cuestiono nunca. Genko se movía en su asiento de modo que quedó frente a Vito. —Pero, ¿por qué te preocupas tanto por ese animal? Dicen que es el demonio y tienen razón. Debería arder en el infierno. Vito, su madre, cuando se enteró de lo que había hecho, se quitó la vida. Madre e hijo. ¡Suitziri! Es una familia que... Genko se agarró la frente como si la palabra que buscase estuviese dentro de su cabeza, en algún sitio, e intentase buscarla. —¡Pazzo! Vito habló en un susurro, como si estuviese frustrado por verse obligado a pronunciar aquellas palabras, y no sin un toque de ira. —Hacemos lo que debemos, Genko, y lo sabes. —Pero, Luca Brazzi, ¿vale la pena todo esto? —¿Por qué asusta a Mariposa? Si te digo la verdad, Vito, a mí también me asusta. Ese hombre me desagrada, es una bestia, y se merece pudrirse en el infierno. Vito se acercó más a Genko, y habló muy bajo para que Richigato, que iba en el asiento delantero, no pudiese oírle. —No pienso discutir contigo, Genko, pero un hombre como Luca Brazzi, con una reputación tan esbantosa que incluso los más fuertes le temen, si se puede controlar un hombre como ese, se convierte en un arma poderosa. Vito sujetó por el brazo a Genko. —Y vamos a necesitar armas muy poderosas si queremos tener una oportunidad contra Mariposa. Genko se agarró el estómago con ambas manos, como si le atacase un súbito dolor. —¡Aquita! —dijo, y suspiró como si el peso entero del mundo estuviese contenido en esa única palabra. —¿Y tú crees que podrás controlarle? —Ya veremos —repuso Vito, se desplazó de nuevo hacia su sitio en el coche. —Busca a Luigi y tráeme a Filomena. Y luego, como pensándolo mejor, añadió. —Dale a Fisher un poco de dinero más este mes. Bajó de nuevo la ventanilla y buscó un cigarrillo en el bolsillo interior de su chaqueta. Fuera la ciudad bullía de actividad, y ahora, mientras se acercaban a la calle Hester y al almacén de Genko Pura y su oficina, Vito reconoció alguno de los rostros que iban por la acera, hablando junto a las tiendas de pie en las escaleras o las entradas de las casas. Cuando se acercaban a la panadería Nasorine, le dijo a Richie que aparcase. —Genko, compremos unos canoli. Propuso saliendo del coche. Genko se tocó el estómago, dudó un momento, y luego se encogió de hombros y dijo. —¡Claro, canoli! Capítulo 15 Cort iba haciendo el ganso, dando vueltas a su sombrero en la punta de un dedo, poniendo el salero de pie en un ángulo imposible y, en general, sirviendo como entretenimiento para Sony, Sandra y la prima pequeña de esta, Lucille, una niña de 12 años que había sucumbido a un instantáneo enamoramiento de Cort nada más verle, el cual se manifestaba en irreprimibles risitas y bobos pestañeos y miradas. Los cuatro estaban sentados a la mesa de la esquina en la heladería y confitería. La confitería Nicola. Frente a un ventanal que daba a la avenida Arthur, a media manzana de donde vivía Sandra con su abuela. Mientras hablaban y bebían sus refrescos, y Cort actuaba para ellos, todos sabían que la señora Columbo estaba sentada junto a la ventana, mirándoles con una vista que Sandra aseguraba que podía avergonzar a un águila. —¿Es ella? —preguntó Cort. Se levantó y se inclinó por encima de la mesa hacia el ventanal, y saludó en dirección al edificio de Sandra. Lucille chilló y se tapó la boca, y Sony, riendo, hizo sentar de nuevo a su amigo. Sony y Sandra estaban sentados a un lado de la mesa, frente a Cort y Lucille, fuera de la vista, debajo del mantel. Sony tenía agarrada la mano de Sandra, con los dedos entrelazados. —¡Para ya! —dijo Sony. —Las vas a meter en líos. —¿Por qué? —gritó Cort. Su cara, una pura máscara de incredulidad. —Sólo me porto como un buen chico y saludo educadamente. Sandra, que había estado callada durante toda aquella reunión tan cuidadosamente preparada, desde el momento en que Cort y Sony se reunieron con ella y con Lucille ante su puerta, las acompañaron a Nicolás y les compraron un refresco a cada una, abrió el monedero, consultó un reloj de plata que llevaba y dijo bajito. —Tenemos que irnos, Sony. Le prometí a mi abuela que la ayudaría con la colada. —¡Ay! —dijo Lucille. —¿Ya? —¡Eh, Johnny! ¡Nino! Sony llamó a Johnny Fontaine y a Nino Valenti, que acababan de entrar por la puerta. —¡Vengan acá! Ambos eran dos chicos muy guapos, unos pocos años mayores que Cort y Sony. Johnny era delgado y etéreo en comparación con Nino, el más musculoso de los dos. Lucille unió las manos encima de la mesa y sonrió a los dos. —¡Quiero que conozcan a Sandra y a su prima pequeña, Lucille! —dijo Sony cuando se acercaron a la mesa. Al oír la palabra pequeña, Lucille arrojó una rápida mirada de furia a Sony. —¡Encantados de conocerlos! —dijo Johnny, hablando también por Nino. —¡Desde luego que sí! —añadió este, cuadrándose enfadado ante Cort, a quien conocía desde hacía tanto tiempo como a Sony y su familia. —¿Quién es este pájaro? —Core le dio un empujón juguetonamente. Las chicas, aliviadas al ver que Nino en realidad no estaba enfadada, se rieron con la broma. —¡Hola, Sandra! —saludó Johnny. —Eres demasiado guapa para dedicar parte de tu tiempo a un don nadie como Sony. —¡Bla, bla, bla! —dijo Sony. —¡No hagas caso a Johnny! —¡Cree que será el próximo Rudy Valentino! —¡Pero yo le digo que está demasiado delgado! —bromeó Nino. Pinchó a Johnny en las costillas y éste lo aportó de un manotazo. —¡Sony, deberías traer a Sandra a vernos en el Breslin! ¡Es un club muy bonito! ¡Te gustará! —¡Es un antro! —apostilló Nino. —¡Pero bueno! ¡Nos van a pagar con dinero de verdad! —¡No le escuches! ¡Es tonto! ¡Pero sabe tocar la mandolina bastante bien! —¡Cuando este tipo no lo estropea todo intentando cantar! Pasó el brazo por el hombro de Johnny. —¡Conozco el Breslin! —dijo Cor. —¡Es un hotel en Broadway y la 29! —¡Ahí precisamente! —asintió Nino. —¡Tocamos en el bar! —¡Es un club! —corrigió Johnny con aire de enfado. —¡No escuches ni una palabra de lo que te diga este tipo! —Bajo la mesa, Sandra apretó la mano de Sonny. —Tengo que irme, de verdad. No quiero que mi abuela se enfade. —Bueno, bueno. ¡Fum! Sonny se levantó del asiento. En cuanto estuvo de pie, cogió a Johnny por el cuello con una llave juguetona. —¡Hey! Si mi padre es tu padrino, ¿yo que soy tuyo? ¿Tu hermanino? —¡Un loco! ¡Eso es lo que eres! —dijo Johnny, soltándose. —Nino, que había ido al mostrador de la heladería, llamó a Sonny. —Dile a tu padre que quizá quiera venir a vernos en el Breslin. —La pasta primavera es bastante buena. —Mi padre solo va a los restaurantes por negocios. —respondió Sonny. —Si no... —añadió, mirando a Sandra. —prefiere comer en casa. —Cort se dirigió a la puerta y puso la mano en el picaporte. —¡Vamos, Sonny! Yo también tengo que irme. —En la calle, con las chicas, Cor filtró con Lucille, para deleite de la niña, mientras Sonny y Sandra iban andando uno junto al otro, silenciosos. En torno a ellos, la gente corría o pasaba a su lado por la acera, moviéndose rápidamente para evitar el frío. Unos carambanos que podían ser mortales colgaban de los tejados y las escaleras de incendios de varios edificios y pisos, y las aceras aquí y allá se encontraban enjolladas por los restos hechos añicos de algunos que se habían soltado. Sonny llevaba las manos desnudas hundidas en los bolsillos de su abrigo. Mientras andaba, se inclinó hacia Sandra para que su brazo rozase el de ella. —¿Crees que podría hacer algo? —preguntó, mientras se acercaban al edificio de Sandra. —¿Para conseguir que tu abuela me dejara llevarte a cenar fuera? —No me va a dejar, Sonny, lo siento. Ella se acercó más, como si fuera a levantar la cabeza para besarle, y entonces cogió a Lucille de la mano y ambas subieron los escalones. Las chicas les dijeron adiós con la mano y desaparecieron, tragadas por los muros de ladrillo rojo del edificio. —¡Qué guapa es! —dijo Kord, volviendo al coche con Sonny. —Bueno, ¿te vas a casar con ella o qué? —Haría feliz a mi familia. ¡Madre mía! Chilló, subiéndose el cuello y bajándose la gorra. —Oye hace un día frío del demonio, ¿no? —Tan frío como la teta de una bruja con sujetador de latón —dijo Kord. —¿Quieres venir a casa conmigo? Mi madre se alegrará mucho de verte. —No, han pasado años desde la última vez que fui. Deberías venir tú a ver a Aileen y Caitlyn. La niña me pregunta mucho por ti. Aileen debe estar muy ocupada con la panadería. —Dijo Sonny. —Uf, está furiosa conmigo ahora. Me da miedo ir solo. —¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Kord suspiró y se abrazó a sí mismo, como si finalmente empezara a resentirse del frío. Leyó algo del atraco en el periódico que decía que uno de los tipos tenía acento irlandés. Yo aparecí ese mismo día con dinero para ella y Caitlyn. Aileen me lo tiró a la cara y empezó a gritarme. —Carajo, está convencida de que voy a acabar muerto y tirado en el arroyo. —Pero tú no le dijiste nada, ¿no? —Pero no es tonta, Sonny. No tengo ningún trabajo que ella sepa y aparezco de pronto con unos cuantos cientos de dineros para ella. Ya conoce el percal. —Pero no sabe nada de mí ni nada, ¿no? —Claro que no. Sabe que eres un maldito ladrón, claro, pero no conoce ningún detalle. El Nash de Cort estaba aparcado frente a una boca de incendios en la esquina del 189, con el neumático delantero pegado al bordillo. Sonny señaló la boca de incendios y dijo. —¿Es que no tienes ningún respeto por la ley? —Escucha, Sonny, dijo Cort, ignorando la broma. —He pensado algo que me dijiste hace tiempo y tienes razón. Tenemos que decidirnos por una cosa o por otra. —¿De qué estás hablando? —Sonny entró en el Nash y cerró la puerta tras él. Era como meterse en una nevera. —¡Fa fan cool! ¡Enciende la calefacción! Cort puso en marcha el coche y aceleró el motor. —No digo que no me parezca bien todo el dinero que estamos ganando. Contempló el indicador de la temperatura. —Pero es cosa de poca monta al lado de lo que está moviendo gente como tu padre. —¿Y qué? Mi padre lleva levantando su organización desde antes de que naciéramos ninguno de nosotros. No puedes comparar. Sonny dirigió a Cort una mirada extrañada, como preguntándole qué se le había metido en la cabeza. —Claro, pero lo que yo digo es que si, como me dijiste, vas a él y le cuentas que quieres formar parte de su organización, entonces quizá podrías llevarnos a todos contigo. —Dios mío, Cort, exclamó Sonny. —Creo que si le digo a mi padre lo que he estado haciendo, seré el primero al que matará. —Bueno, dijo Cort, encendió la calefacción. —Puede que tengas razón. —Dio un empujón a Sonny. —Quiere que seas un magnate de los automóviles. —Sonny Corleone, capitán de la industria. —Sí, pero llevo dos días sin ir al trabajo esta semana. —No te preocupes por eso. —Cort sacó el Nash a la calzada. —Te lo prometo, Sonny. —Leo no te despedirá. —Sonny pensó un momento y luego sonrió. —No, claro. No lo creo. El rollo de película temblaba en el proyector mientras la máquina ronroneaba. Zumbaba y arrojaba al otro lado de la habitación del hotel una imagen rayada en blanco y negro de una joven baja y regordeta, con el pelo largo y negro, chupándole la polla a un hombre sin cabeza. El tipo de la película estaba de pie con las piernas separadas y las manos en las caderas. Y aunque el encuadre le cortaba la cabeza, estaba claro de que era joven, por su piel blanca y tensa, muy musculosa. En un sofá junto al proyector, una de las chicas que trabajaban en Chess Hollywood estaba sentada en el regazo de Giuseppe Mariposa. Con una mano Giuseppe jugaba con los pechos de la chica, mientras con la otra sujetaba un grueso cigarro, y su humo subía flotando ante el chorro de luz del proyector. Junto a Giuseppe y la chica, Philip Tataglia tenía la mano metida bajo las bragas de una de sus putas, mientras otra muchacha estaba arrodillada ante el suelo ante sus piernas, con la cabeza enterrada en su regazo. Todos iban en ropa interior, todos excepto la cantante de Chess Hollywood, que tenía el cabello de un deslumbrante color platino, y los dos jóvenes sentados junto a la puerta de la habitación del hotel, ambos vestidos con trajes azules con raya diplomática, un par de sicarios que hacían juego. Giuseppe había salido con la cantante y la había llevado al hotel, y ahora ella esperaba completamente vestida y sentada en una silla al otro lado del sofá, con aspecto tenso e inquieto, mirando hacia la puerta con sus ojos oscuros, cada pocos minutos, como si estuviese pensando en salir huyendo. —¡Mira eso! —dijo Tataglia cuando la escena de la película porno estaba a punto de culminar. —¡Todo por encima de ella! —gritó y sacudió el hombro de Giuseppe. —¿Qué te parece? —preguntó a la chica que tenía en la cabeza su regazo. La apartó y se enderezó, y luego hizo la misma pregunta a la chica que tenía bajo el brazo. —¿Qué te parece? ¿Lo hace bien? —preguntaba por la mujer de la película porno. —Pues no lo sé —contestó la muchacha que tenía a su lado, con una voz ronca. —Tendrías que preguntárselo al tipo, en mi opinión. Giuseppe se echó a reír y le pellizcó la mejilla. —¡Esta chica es lista! —dijo a Tataglia. En la pantalla, dos tipos más entraban en escena y empezaban a desnudar a la mujer, cuya cara de repente aparecía limpia y recién maquillada. —Joe —prosiguió Tataglia—. Estas películas serán algo grande. Puedo hacerlas casi por nada y vendérselas a todos los clubes rotarios del país por un montón de dólares. —¿Crees que los pueblerinos comprarán estas cosas? —preguntó Mariposa, con los ojos clavados en la pantalla y la mano bajo el sujetador de la chica de la película. —La gente compra este tipo de cosas desde el principio de los tiempos —repuso Tataglia. —Ya hemos hecho un buen dinero vendiendo fotos. Las películas como estas, te lo aseguro, Joe, serán algo grande. —Bueno, ¿y dónde entro yo en este asunto? —Financiación, distribución, ese tipo de cosas —dijo Tataglia. —Giuseppe daba una chupada a su cigarrillo y pensaba en la propuesta cuando alguien llamó a la puerta de la habitación del hotel y los dos sicarios, sobresaltados, se pusieron en pie de un salto, al unísono. —Ve y abre —dijo Giuseppe. Apartó a la chica de su regazo. El chico abrió la puerta un par de centímetros y luego del todo. Un rayo de luz intensa llenó media habitación, mientras Emilio Barcini entraba desde el vestíbulo con el sombrero en la mano. —¡Cierra ya! —ladró Joe y el chico rápidamente cerró la puerta. —Joe —dijo Emilio. Dio unos pocos pasos en la habitación oscura, echó una mirada a la película porno y luego miró hacia el sofá de nuevo. —¿Querías verme? Giuseppe se subió los pantalones y se abrochó el cinturón. Apagó el cigarro en un cenicero de cristal tallado que tenía frente a él en la mesa. Les dijo a los demás. —Ahora vuelvo. Dio la vuelta en torno al sofá y pasó por una puerta entornada a una habitación anexa. Emilio se protegió los ojos de la luz parpadeante del proyector al cruzar la habitación para unirse a Giuseppe, que encendió la luz de la segunda habitación y luego cerró la puerta. Emilio vio una cama doble enmarcada por unas mesillas de caoba brillante, ambas decoradas con enormes jarrones rebosantes de flores de colores vivos. Al otro lado de la cama, un tocador haciendo juego con un espejo basculante y una banqueta tapizada de flores se encontraba en diagonal junto a una cómoda grande. Giuseppe sacó el banquito con el pie, tomó asiento y cruzó los brazos. Llevaba una camiseta de tirantes que acentuaba los músculos de sus hombros y brazos. Resultaba casi juvenil, a pesar del pelo blanco y las arrugas que cubrían su rostro. Escucha, Emilio, dijo con tranquilidad, aunque era evidente que se estaba imponiendo la calma. Hemos perdido más de seis de los grandes con el último atraco. Abrió las manos con una gran incredulidad pintada en el rostro. Y todavía no sabemos quiénes son esos hijos de puta. Me roban, desaparecen durante meses enteros y luego me vuelven a robar. ¡Basta! exclamó. No aguanto más. Quiero a esos tipos y los quiero muertos. Joe, dijo Emilio. Arrojó su sombrero a la cómoda y tomó asiento al borde de la cama. Creemos que son los irlandeses. Estamos presionando a todo el mundo. ¿Y los irlandeses no saben nada? Dijo Giuseppe. ¿Nadie sabe nada? Joe, no me vengas con Joe, Joe, chilló Giuseppe. ¡Nadie sabe una mierda! Gritó, poniendo énfasis en mierda. Volcó el tocador y lo arrojó contra la pared, provocando que el espejo se hiciera ñico sobre la maqueta. Joe, dijo Emilio, tranquilo. No es la familia Corleone, ni tampoco Estesio. Hemos estado vigilándoles. Y uno de los tipos del atraco tenía acento irlandés. ¡No me importa esa mierda! Giuseppe levantó el tocador. ¡Mira qué desastre! Hizo un gesto hacia los trozos de cristal esparcidos por la moqueta, fulminando a Emilio con la mirada, como si él hubiese roto el espejo. Te he llamado porque tengo un trabajo para ti. Quiero que vayas a ver ese puto vendedor de aceite de oliva, ese charlatán, ese fanfarrón, y le digas que, o se hace cargo de quienquiera que me está dando tantos dolores de cabeza, o le voy a ser responsable a él personalmente. ¿Entendido? Estoy harto de que ese hijo de puta me mire por encima del hombro. Giuseppe se agachó a recoger un trozo de cristal. Lo levantó y miró su propio reflejo. El pelo canoso y las arrugas en torno a los ojos. Dile a Vito Corleone que a partir de hoy, a partir de este preciso momento, cada céntimo que pierden esos cabrones me lo deberá a él. Saldrá de su bolsillo. Eso tienes que dejárselo muy claro. ¿Lo has entendido, Emilio? O pone un fin a esto o lo pagará a él. Ese es el trato. Le pedí educadamente que se hiciera cargo de esto y me ha tratado con un desprecio total. Ahora el trato es este. De una forma u otra tendrá que hacerse cargo. ¿Entiendes lo que te digo, Emilio? Este recogió el sombrero de la cómoda. Tú eres el jefe, Giuseppe. Si eso es lo que quieres que haga, voy ahora mismo. Muy bien, respondió Giuseppe. Sí, yo soy el jefe. Tú transmite mi mensaje. Emilio se puso el sombrero y se dirigió hacia la puerta. Eh, Giuseppe se relajó un poco. Como si después de haber comunicado su voluntad se sintiera mejor. No tienes que ir corriendo. No, ¿quieres a la cantante esa de ahí afuera? Me cansé de ella. Parece que tengo una escoba metida por el culo. Mejor me ocuparé de tus asuntos. Dijo Emilio. Levantó el sombrero para saludar a Giuseppe y se fue. Giuseppe frunció el ceño ante el desastre de los cristales rotos y el reflejo propio que le devolvía. Se miró en la imagen rota, como un rompecabezas, como si algo en aquella imagen confusa le molestara pero no fuera capaz de identificar el qué. Apagó la luz y se unió a los demás en la oscuridad, donde la chica del pelo largo de la pantalla ahora estaba en la cama con tres tipos. Se quedó de pie mirando, arrojó una sola mirada rápida a la cantante, que estaba sentada muy tiesa y quieta con las manos en el regazo, y luego se unió a Tataglia y a las chicas del sofá. ¡Gracias!